Ya no hay vuelta de hoja, estamos en las últimas los dos Pues ya nada provoca, el más mínimo deseo de brindarnos amor Ya no hay vuelta de hoja, entiende lo mejor es separarnos El amor ya no importa, recogemos las cosas y cada quien por su lado Es triste pero inútil nuestro amor Ya no hay vuelta de hoja, tú y yo jamás debimos estar juntos Pues solo nos buscamos por instinto para saciar las ganas de los dos Ya no hay vuelta de hoja, hicimos sin pensar un juramento Que nos ató tan solo por un tiempo, pero ese tiempo ya se terminó Es triste pero inútil este amor Ya no hay vuelta de hoja, entiende lo mejor es separarnos El amor ya no importa, recogemos las cosas y cada quien por su lado Ya no hay vuelta de hoja, tú y yo jamás debimos estar juntos Pues solo nos buscamos por instinto para saciar las ganas de los dos Ya no hay vuelta de hoja, ya no hay vuelta de hoja, hicimos sin pensar un juramento Que nos ató tan solo por un tiempo, pero ese tiempo ahora ya se terminó Es triste pero inútil nuestro amor